Hola, bienvenidos a un nuevo videoblog que gracias a todos ustedes llega aquí al canal Esto es lo que estaban esperando 50 cosas sobre mi Y vamos a empezar ¿Cómo entraste en MangoCraft? Pues fue por la bondad de Dorian Gray Jr. Un mensaje automático mío, un mensaje automático suyo Ella vio mis videos, dijo bueno Sería un buen prospecto para la serie Y pues entre Y ahora pues, ahora hay muchos videos que pueden disfrutar En los que me divierto mucho jugando con ella Antes de continuar con la segunda cosa sobre mi 25 de las cosas que les voy a decir Son cosas que ustedes querían que yo les cuente Y 25 cosas que yo quiero contarles a ustedes ¿Qué es lo que más te enorgullece? Lo que más me enorgullece Es ser hijo de mi madre No, pero sin broma En serio mi mamá es la La que siempre ha estado ahí Siempre me ha cuidado Siempre he podido contarle todo Ella es la que más me enorgullece ¿Qué fue lo que te motivó a estar en YouTube? Lo que me motivó a estar en YouTube Fue ver que los YouTubers ganaban mucho dinero Sí, no les miento Pero cuando empecé en el primer video Y cuando me estaba planteando ponerlo Pues sabía que no iba a hacer así de la noche a la mañana Así que lo hago básicamente para divertir ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? El primer juego que jugué Fue Rayman Pero de los Rayman antiguos Que solo venían en CDs Y entre Rayman y Adibu Que seguramente nadie de ustedes lo conocerán Pero Mola un montón Ya os pasaré una ¿Tienes alguna adicción por alguien o alguna cosa? Pues tengo una adicción a la música Me encanta la música No puedo pasar ni un solo día sin escuchar música Siempre, siempre, siempre escucho música ¿Tienes alguna fobia? Pues sí, las arañas Las arañas me aterrorizan Que sea una pequeñita así Una grandota Las arañas me aterrorizan Ah, me tengo miedo ¿Cómo conociste el anime? ¿Lo conoces? Conozco Sé que es el anime ¿Cómo lo conocí? Pues Por unas fotos Que vi Me gustaron Mire Pero Nada más que eso Solo Conozco el anime ¿Cómo conociste Minecraft? Esto es muy divertido Porque La manera como conocí Minecraft Fue por un amigo Que decía que era un juego Que era Super increíble Que Que todos jugaban Y yo decía Bueno, son cubos No me gusta Pero Empecé a jugarlo Y pues Ven las consecuencias ¿No? ¿Por qué estás en YouTube? ¿Por qué estoy en YouTube? Esto tiene que ver un poco Con la Pregunta anterior Porque estoy en YouTube Porque estoy en YouTube Es para divertirme Voy a dejarlo ahí ¿Cuáles son tus futuros planes en YouTube? Pues mis futuros planes en YouTube Son Son bastantes Llegan a mila Dos mila Tres mila Cinco mila A un millón Es Crecer Pero no Para ganar Sino para poder divertir A más gente posible Que más gente Pueda Conocerme también ¿De dónde eres? Creo que esta pregunta Es de dónde Nací Así que Voy a ser breve Nací en Canadá Punto ¿Cuál es tu música favorita? Mi música favorita Va Entre El rock clásico Y Pop Con baladas inglés Por ahí mezclado ¿No? ¿Cuál es tu comida preferida? Comida preferida Va a venir Lasaña Pizza Y una comida típica de Vietnam Que Es con pescado Salsa de pescado podrido ¿Sabes? Pescado podrido Eso ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? Bueno Hermanos Hermanos Ninguno Medios hermanos Tampoco Medias hermanas Sí Tengo cuatro Una por parte de mamá Y tres por parte de papá ¿Cuál es tu meta en la vida? Mi meta en la vida Es Esta es una Es algo muy Muy profundo ¿Cómo les digo? Mi meta en la vida Es salvar gente Eso ¿Estudias? No A lo que se refieren de estudios estelares No estudio ¿Por qué? Me pica Me pica el sobaco Me pica el sobaco No, esa no es la razón Este ¿Por qué no estudio? Porque me aburre de estudio Así de simple ¿Qué estación climática Prefieres? Y Se refiere a las estaciones De primavera Otoño Todo eso Amo el otoño Otoño Es hermoso Los colores Otoño ¿Dónde vives? Vivo en Ecuador Sudamérica ¿Cuál es tu serie de TV favorita? Mi serie de TV favorita Es Friends Que en español Significa amigos Me encanta La vi completa Con mi madre Y ¡Wow! ¿Qué dibujos te gustaban Más de pequeño? Bob Esponja Jimmy Neutron Hey Arnold Fue una infancia muy bonita ¿En qué país te gustaría Vivir? Un país en el que me gustaría Vivir En Canadá Pero No en el Canadá Ciudad En el Canadá Parte del norte Oeste En la que solo hay bosque Y Lagos ¿Tienes novio? No ¿Fracticas algún deporte? Sí El fútbol Cada lunes Voy a jugar fútbol de noche Perfecto ¿Cuántos idiomas hablas de manera fluida? De manera fluida Dos y medio El español El francés Y el inglés Y ahora vienen Las 25 cosas que yo les quiero contar Primero Bueno 26 Cuando fui adolescente Fui el rey de los apodos No en el sentido de que yo ponía todos los apodos Sino que Todos me ponían los apodos Increíbles Imagínate apodos tipo Jewonski Keflonski Peche Prasha Mi deporte favorito Aunque Retico Todos los lunes Fútbol Soccer Como le quieran llamar Mi deporte favorito es el básquet Por eso que Soy muy alto Y Si salto No ven mi cabeza No ven mi cabeza No ven mi cabeza Soy muy alto Si Y Mido 1 metro 91 En pulgadas No se cuantos son Pies tampoco Pero 1,91 Calculen ustedes Me atrae más la música en inglés A pesar de que hablo muy bien el español Y el francés Me atrae más la música en inglés Cosas de la vida Me encanta cantar No he Bueno Si he grabado unos videos Y los he subido a Youtube Hace muchos años Cantando con unos amigos Pero Eso ya no se encuentra En Publicamente En internet Está en internet Porque nada Que se sube en internet Se puede borrar Eliminar Pero Ya no lo pueden ver Punto Calzo 45 de pie Lo que significa que Mi zapato Minuto Es muy grande Como lo pueden ver Mis pies Es Es difícil encontrar zapatos Soy muy detallista A muerte Eso significa Que En cualquier cosita Que me manden a trabajar En cualquier cosita Que me encarguen Voy a ser muy detallista Perfeccionista Como le quieran llamar Soy detallista La música es lo mejor Paso todo el tiempo Con música aprendida Como les comenté De mi adicción Pues si La música No se honestamente Que haría Si no existiría La música La música Para mi Es algo Que te da el ánimo Te define Tu humor El día que tuviste Define en 3 minutos Toda tu vida Tengo una colección De monedas Si Soy muy Friki Tengo una colección De monedas Y Me falta muy poco Para completarla Siempre He soñado Con tener Un hijo Y una hija O sea una parejita Incluso Cuando era niño Quería tener Los dos hijos Antes de casarme ¿Sabes? Entonces Ha sido mi sueño Siempre No me gusta Para nada 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 La mayonesa Si me la ponen En un sánduche Sin avisarme Me lo dan Y me lo como Lo voy a vomitar Así de simple Sangre de los ojos Cuando veo Mal Autografía Cuando gente Escribe O cuando Gente escribe Ahí Con Sin H O Mis ojos Mis ojos No Yo bailaba Como Peter Anguila Hice unas coreografías Con unos amigos Y bailo Como Peter Anguila Y bailo Como Peter Anguila Basta Basta El momento El momento tonto Ya pasó Me cuesta mucho Ordenar mi cuarto Como lo pudieron ver En mis Primeros Según Primeros Vídeos De De vlogs Me cuesta mucho A pesar de que soy Detallista a muerte Mi cuarto Es un problema Es un problema Pero Ya Casi estaré Me da miedo Andar en moto Me encanta Pero Me da miedo Por lo que Si me da de elegir Prefiero mil veces Un auto Al control de moto Que una moto Para irme De viaje Así de simple Soy más De andar En bicicleta Si Así que Justo A finales De Agosto De julio Estoy pensando Hacer un viaje En bicicleta De un viaje Muy largo Y es que Me encanta Andar en bicicleta Es Cosa mía Me gusta Cocinar Y Las personas dicen Que la cocina Me sale bastante bien Pero Prefiero Honestamente Antes de cocinar Prefiero comer Mi imaginación Funciona mejor de noche Incluso Cuando estaba En mi época Curse Y todo eso Hacía poemas Y escribía Y tales cosas Pues todo eso Me salía de noche Justo antes de dormir Cuando me iba a acostar Y me venían las ideas Y Sacaba el cuaderno Y Anota Anota Como loco Lloro mucho en las películas Soy un llorón Que hasta Lloro en las películas De Disney No me pregunten Por qué No digan que Soy una niña Así soy yo ¿Sabes? Me atraen las chicas Bajitas Así que Es mi debilidad Si veo a una Chica que es Bueno Tampoco bajita Enana ¿Sabes? Tampoco una Oompa Loompa Pero Bajita de unos 60 Atraen bastante Julio Verne Es mi autor favorito Incluso Sus libros Fue De los primeros Que he leído La vuelta al mundo En 80 días Viajas dentro de la tierra Todos Todos sus libros Me encantan En los juegos del hambre En Esto En los juegos del hambre Prefiero mil veces A pita Que a gay Soy tímido Hasta que cojo confianza Cuando cojo confianza Qué pena Para los que me Acaban de conocer Pero Soy un monstruo Y Última cosa Sobre mí Ojo Que este es un secreto Vamos a hablar Muy Sí Atentos Soy Batman Y Bueno Eso fue Todo Por este vídeo Espero que les haya Encantado Vamos a poner Un pequeño reto De 10 Likes A este vídeo Y si llega A 10 likes Muy pronto Van a tener Otro vlog Sobre un tema Que me interesa A mí Y que seguro Espero que les Vaya a interesar A ustedes Así que nos vemos En la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!